Hola, hola, saludos cordiales para todos los que van a ver este video, para todos aquellos que siempre están pendientes de los videos que sube la cámara viajera de Faustino Pérez, quisiera invitarles a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like a nuestro video, que los compartan también para que otros los vean. Hoy no vengo a pescar, no, no vengo a pescar, no vaya a pensar que ando pescando, vengo a dejar una ayuda a una señora por aquí arriba, pero me vine por esta quebradita para que ustedes vean aquí, como está el ambiente, verdad, en las quebraditas también, para que recuerden los tiempos aquellos. Mis amigos, ya estamos en este bello lugar, andamos aquí en la zona de la laguna, una zona muy bonita, gracias a usted que está siempre pendiente de nuestros videos. Muy bien, estoy aquí en la casa de mi amiga, de mi hermana, Lucía Ramírez, verdad, contento, agradecido por Dios que nos da un nuevo día, nos da esta oportunidad de encontrarla y decirle, mire, ve, aquí me le mandan algo, mire, 20 dólares, ve, 40, 45. Y aquí hay 5 más, les voy a dar de fichas porque no andaba suelto. 1, 2, 3, 4 y 5, ahí son 50 que hemos entregado, gracias, verdad, a un amigo, a una familia ahí que están siempre pendientes y me dijeron que viniera con esta bendición, hasta este lugar. Vale, felición y le agradezco y que el señor me lo va a vender de gente que quiera aquí andemos. Bueno, mis amigos, sobre todo, verdad, los que nos están patrocinando, a nuestro amigo ahí, fulano de sales, desde Nevada, me parece, verdad, bueno, la familia que nos está apoyando, se sabe quién es, verdad, me dijo que no mencionara su nombre, a él se lo voy a mencionar el nombre en privado, quién es usted, verdad, pero al aire no. Este, aquí me le mandan, mire, ve, 20 dólares. 40. Y 50, mire, ve. Sí. Es un tiempo. Bien, te digo, bastante, entreno todo. Gracias, Dios, estamos, estamos pagando. Este tiempo se está. Otro tiempo se está. Otro tiempo se está. Otro tiempo se está. La lluvia ya viene, es apremiante Pero queremos agradecer, verdad Allí a nuestro amigo, él sabe quien es Verdad, nos mandó 100 dólares 50 para una persona Y 50 para él Hemos cumplido la misión de este día Diciéndole, pidiéndole a nuestro Dios Que le siga bendiciendo Para que ese corazón siempre sea generoso Desde Delicias de Concepción Para el mundo de las redes sociales Esto fue la Cámara Viajera de Faustino Pérez Diga, esto fue la Cámara Viajera Esta fue la Cámara Viajera De Faustino Pérez